Vamos a ver el ejercicio 2.10 que me gusta esto porque yo al principio lo hice por así decirlo mal y veamos que nos dicen tenemos un disco circular de radio R que está atado a un eje que gira unido a un palo de largo L como se ve en la figura nos dicen que este palito rota respecto a la horizontal con velocidad angular constante o mega relativo al suelo el disco en cambio rota respecto a su centro con la dirección ortogonal a este eje este de acá nos dicen sabiendo que tenemos un ángulo teta que se describa respecto al centro del disco nos preguntan la velocidad de aceleración del punto P relativo al suelo entonces como siempre vamos a partir de fin de nuestros marcos de referencia y porque dije al principio que en este como que lo hice mal al principio porque cuando siempre que podamos definamos todos los marcos de referencia centrados en el mismo origen dentro de lo posible en este caso podemos perfectamente definir tres marcos de referencia centrados en o para hacer el ejercicio yo la primera vez que hice este ejercicio que hice definir dos en a y uno en o ya o sea definí como algo que iba como así y otro asá y esto no es que esté mal pero alarga bastante el ejercicio cuando es más simple de lo que se hace de esta forma de esta forma se alarga porque el teorema del transporte tenemos que empezar a descomponer la posición y tenemos que derivar cada uno de la de las componentes de la posición por ejemplo el punto P que sería un vector que apunta hacia allá más este de acá esto se puede ahorrar y por eso me gusta este ejercicio porque uno se puede confundir al ver este largo L ya que al final afecta súper poco en el ejercicio entonces hagámoslo vamos a partir definiendo nuestro marco F que va a ser el suelo inercial suelo inercial y como dije anteriormente vamos a centrar todo en o porque podemos en este ejercicio está centrado en o este es ex hacia arriba va ey y sale ez ya en el eje en este sería como así hacia allá y saldría pero esto va girando entonces eventualmente se queda fijo este no gira ya entonces esto es ex ey y ez luego marco a que va a girar con omega si nos damos cuenta por regla la mano derecha el giro apunta en dirección ex ya o sea que la velocidad angular de f respecto de a es omega en dirección ex y es por esto mismo que en a el vector que se conserva es ex y los otros dos cambian vamos a tener el centro en o vamos a tener acá el vector x que es el mismo de acá y vamos a tener otras dos coordenadas ey minúscula y un ez minúscula que estos si van a ir rotando si tenemos acá el ey esto va a ir como entrando a la página el vector va saliendo va saliendo de la página el ey va a ir como así y el ez como va a ir entrando ya porque el ez estaba acá va a ir como hacia adentro para efectos del ejercicio vamos a definir el acá el ey y hacia acá x y va a salir ez minúscula porque porque nos va a servir para más adelante y son las direcciones que nos importan o sea como que estamos siguiendo al disco cuando gira bien entonces nos faltaría un marco de referencia b que va a ser fijo en op es cilíndrico y nuevamente centrado no ya que facilita el ejercicio está o vamos a tener por aquí el hacia allá el e r y vamos a definir hacia abajo e teta entonces tenemos ups ahí e r hacia abajo dijimos que era e teta y por regla la mano derecha la tercera dirección entra a la página y la vamos a definir como u z en este caso es e r e teta y u z y si nos fijamos en el dibujo en este caso u z es lo mismo u z es lo mismo que menos ez ya para tenerlo ahí como anotadito ya y antes de seguir vamos a hacer la descomposición de los vectores que nos va a ser útil más adelante este era e y tenemos por acá e x y por acá tenemos e r e teta y el ángulo que se escribe acá es teta entonces cual vamos a descomponer vamos a descomponer los vectores de a en términos de b ya entonces vamos a partir con e y y y sería hacia allá y hacia acá hacia arriba hacia la derecha y hacia arriba y esto sería por lo tanto sería e r por coseno de teta menos e teta por el seno de teta ¿por qué el menos? porque esta dirección va en sentido opuesto ya y luego sería este de acá que podemos ver rápidamente que va a ser como lo mismo pero con la dirección del no, no es lo mismo acá está teta entonces acá está teta entonces va a ser e r por el seno de teta más ahora e teta por el coseno de teta porque ahora sí tenemos las mismas el mismo sentido que sería e r por seno más e teta si está bien y si hacemos la anotación de vector columna y va a ser b de coseno de teta menos seno de teta cero y e x es lo mismo que en b va a ser seno de teta coseno de teta cero y si queremos comprobar que hayamos hecho bien la descomposición hay que recordar que y y x es son ortogonales entonces si hacemos el producto punto entre estos dos vectores tiene que ser cero y si lo hacemos rápidamente podemos ver que si lo da coseno seno menos coseno seno entonces está bien con esto ya tendríamos lo lo necesario para seguir con el ejercicio entonces vamos a ver con la cinemática recordemos que nos pedían era velocidad y aceleración del punto p entonces como siempre partimos con la posición la posición del punto p ¿cuánto sería? el punto p creo que está ahí tiene un radio r entonces es r por e r que en notación de vector columna es r cero cero pasamos a la velocidad ¿qué hacemos? teorema del transporte estamos en las bases b entonces nos quedaría nos quedaría nos quedaría que la velocidad de p va a ser la derivada respecto al tiempo estamos derivando respecto al suelo y aplicamos el teorema del transporte ahora ahora deriva respecto a b de r cero cero en b más la velocidad angular de f a b cruz el vector r cero cero en b esto no lo conocemos todavía la velocidad angular de f a b entonces calculemosla la velocidad de f a b ¿cuánto vale? estamos diciendo del disco al suelo pero tenemos que recordar que el disco gira con algo en teta punto y también hay un omega por medio entonces lo vamos a descomponer velocidad angular de f a a más velocidad angular de a a b de f a ya lo habíamos escrito antes valía omega en e x en omega por e x más de a a b va a leer teta punto y por regla la mano derecha entra o sea que va en la dirección va en la dirección u z u z y aquí u z entra entonces teta punto en dirección u z acá nosotros vamos a utilizar este término va a ser un producto cruz con un vector en las bases de b entonces vamos a transformar este vector a estas bases entonces si lo escribimos en notación de vector columna esto era e x nos vamos a a y sería 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 omega cero cero en a más cero cero teta punto en b entonces esto está en e x y por eso hicimos estas conversiones de acá y vamos a utilizar esta de acá x es igual a en base de b seno de teta coseno de teta cero entonces esto es lo mismo que omega seno de teta omega coseno de teta cero más cero cero teta punto ambos en las bases de b entonces finalmente podemos sumarlos nos quería omega seno de teta omega coseno de teta teta punto de b y esto es la velocidad angular del suelo al marco b y así finalmente ya podemos ir con el ejercicio en sí o sea lo que estamos calculando mejor dicho nos quedaría que r es constante no cambia el radio del disco entonces esto vale cero nos queda el producto cruz de uy de que de omega seno de teta omega coseno de teta teta punto cruz r cero cero bien hacemos el producto cruz y llegamos a que vale cero cero r teta punto y por último nos queda menos r omega coseno de teta si si está bien esto vale la velocidad de p vistas del suelo ok entonces que es lo siguiente la aceleración eh acá nos quería hallar ahí la aceleración del punto p vistas del suelo que va a cero eh nosotros tenemos acá es la derivada respecto al suelo digo del tiempo vistas del suelo y acá tenemos nuevamente las bases digo las bases b digo la base b es por esto que vamos a aplicar nuevamente el teorema del transporte entonces nos quedaría que vale la derivada respecto al tiempo vistas de b de que vector cero r teta punto menos r omega coseno de teta más la velocidad angular de f a b cruz este vector esta velocidad angular ya la conocemos así que la voy a escribir directamente vale omega seno de teta omega coseno de teta teta punto en la base b cruz el mismo vector y con esto ya tendríamos todo para empezar a resolver el ejercicio para para hacer la matraca entonces la vamos a hacer y veamos cuánto da y ya y esto valdría la aceleración del punto p y con esto ya habremos calculado todo lo que pedía el ejercicio y con esto terminaríamos muchas gracias por su atención y y y y